y les voy a comentar cuánto sale construir una pared de 120 pies y les voy a comentar de que si se gasta mucho en los materiales de construcción porque hay unos clientes que piensan que tengo el material en la casa y piensan de que todo me va a salir casi gratis porque la otra vez les comenté de que tenía algo de material hice un techo pero bien pequeño y no gasté nada pero en estos casos no puedo tener como 900 bloques en la casa y llevarlos a un trabajo y decir de que todo me salió gratis entonces aquí les voy a comentar de que en bloque y en varía solo esas dos cosas y para pegar pues gasté 5,767 dólares es lo que gasté solo en eso y aparte me cobraron 700 dólares para escarbar esto entonces voy a hacer la cuenta 700 dólares más 5,767 tenemos un total de 6,400 hasta ahora pero en cemento voy a gastar voy a gastar 4,000 dólares incluyendo la pompa 4,000 dólares ahora tenemos 10,467 sin incluir un centavo de mano de obra cosa que voy a pagar como 1,000 dólares al día y vamos a hacerlo en 3 días sin incluir mi pago entonces vamos a ponerle más 3,000 dólares que van a ser 1,000 al día entonces tenemos 13,437 sin incluir los permisos que ya saben esos son aparte pienso que una pared me va a salir como en 15,000 dólares esta pared de 120 pies 15,000 dólares y se me había olvidado comentarles algo y voy a tener que pagar para tirar toda esta tierra esto me cobran como 1,000 dólares para que se lleven todo esto entonces aún seguimos con esto más 1,000 dólares tenemos 14,400 y las cosas extras que salen como en este caso de que voy a ponerle agua y gas que la tenemos aquí solo por esa gasté 500 dólares entonces les digo que en esto se va material son casi los 15,000 dólares y les digo yo cobrando ni un centavo cobrando ni un centavo entonces no cobrando nada es lo que estamos gastando por esta entonces les voy a comentar algo cuánto sale entonces tenemos 15,400 la vamos a dividir en 120 pies y vamos a ver cuánto nos sale un pie lineal un pie lineal entonces aquí la vamos a hacer dividido 120 pies híjole está saliendo 128 dólares el pie lineal entonces un contratista cuánto debería cobrar por un pie lineal pienso que hasta 150 dólares sin incluir la mano de obra del contratista por decir que es el que hace todo este movimiento como calcularle el material traer a la gente hacer todo este la realidad de que 150 dólares por pie lineal están estas paredes les digo sin incluir el permiso que eso es aparte entonces se va el dinero bien rápido en estos trabajos y al final de este trabajo les voy a comentar cuánto va a ser el total que vamos a gastar y aparte no vamos a tener que poner cemento que tuvimos que quebrar el cemento que teníamos aquí que no vamos a gastar aquí y que no vamos a gastar